No me hagas mala rata puta, abre esas piernas y cierra tu boca Como perros enjaulados que atacan, como ratas dando vueltas por cloacas No me hagas mala rata puta, abre esas piernas y cierra tu boca Como perros enjaulados que atacan, como ratas dando vueltas por cloacas A oscuras contando tres monedas, supiro varios, un solo problema Mi abuela es mi ángel, desde arriba reza, no tiene ni idea lo que jonde esta coraza Mi cabeza loca, amenaza prim, más rabia por dentro que perro de skin Como un preso encerrado en San Quintín, como aquel narco que sabe que le llega el fin Necesito caladas de tu buena fe, muerde la mano que le da de comer Aprende a vivir con miedo, a rezar a solas, cruces en el paladar, brindis en memorias Ella se bebió por medio pollo de escama, la ambición te hizo perder la razón Ahora traga, la broma salió cara, como aquella droga Sacaste billetes sucios, mis principios como norma Es mi sacrificio, son todas mis ganas, como pulgas que se enganchan a mi lana Duele más la traición de un colega que te perdone Dios, pero ni él creo que pueda No me hagas, mala rata puta, abre esas piernas y cierra tu boca Como perros enjaulados que atacan, como ratas, dando vueltas por cloacas No me hagas mala rata punta, abre esas piernas y cierra tu boca Como perros enjablados que atacan, como ratas dando vueltas por cloacas Arrinconado en la miseria contando mis horas, a gritos con Dios, yo pa' que no joda Me trataron como un Judas, ¿recuerdas? Entre cuatro muros llorando a solas Cambia de mis horas, corrige tu vida, quien no corre vuela, fin de la partida Ponlo todo pata arriba como hizo Valpachino, sabes que no puedes conmigo, F. Trayantino Te doy mi palabra, juro por su tumba, no me deja de pisar, saldré de esta sombra Como lobos, atacando al más valiente, como putas, buena cara pa'l cliente Cada uno en su lugar, con lo suyo cerda, cada mosca, a su propia mierda Recuerdan vigilar tu espalda ahí fuera, puede joder, el que menos te lo esperas Nudo en mi garganta, humo en mis pulmones negros, no quiero ni verte para no echarte de menos Hasta los huevos intentando sobrevivir, dame a la puta aunque no deje Madrid Hasta los huevos intentando sobrevivir, dame a la puta aunque no deje Madrid Aunque no deje Madrid Hasta los huevos intentando sobrevivir, dame a la puta aunque no deje Madrid